Las 24 hermosas representantes de varios países dieron inicio a la competencia atlética Ciudad de Machala, Miss Continentes Unidos 5K. El deporte es algo grandioso que puede ayudar al desarrollo tanto personal como de tu país, de tu provincia, de tu municipio. Las reinas animaron con mucho ritmo la carrera, recibiendo el afecto de los machaleños que se congregaron para admirarlas. Machala es una ciudad hermosa, la gente nos recibió muy bien, mucho cariño, mucha atención, la verdad que me siento una reina acá en esta ciudad, es hermosa. Yo estoy muy feliz, es la primera vez que estoy en Ecuador, en Machala y quiero volver más veces. La prueba atlética reunió más de 1500 competidores de todas las edades, entre ellos aproximadamente 500 niños. Los hermanos Maldonado de Portobelo fueron los ganadores del primer y segundo lugar. A todos los ciudadanos que intenten meterse a este deporte, que es un deporte sano, que los lleva a tener una vida llena de salud. El mensaje es que practiquen cualquier tipo de deporte para que la ciudadanía de hoy en día no se pierdan los vicios. Cada vez crece más la popularidad de este deporte, que pretende disminuir los riesgos de salud por el sedentarismo y alejar a la juventud de las drogas. Mario Pinto, Gama Noticias. Donado sus obsequios.